¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como pueden ver el día de hoy vamos a hacer una pequeña review Vamos a abrir aparte todos los sobres de Halo Batalla por el Anillo Todo lo que ustedes ven aquí según yo es la serie entera, son 8 sobres Lo que nos quiere decir que tenemos exactamente 8 figuras por esta serie Batalla en el Anillo Ya tenía muchas ganas de abrirlos pero tuve que esperarme hasta hacer este video Si alguien se está preguntando dónde están los códigos, en estos viene exactamente atrás de la pestaña de cada sobre Vean, ahí viene, eso que ven ahí es el código Si quieren comprar estos sobres y no irse al azar por así decirlo Aquí abajo en la descripción les voy a dejar los códigos de cada uno de estos personajes Para que no gasten de más y si quieren comprarse toda la serie entera pues lo pueden hacer sin problemas Así que empecemos, voy a quitar todo esto de aquí y empezamos Primer sobre vamos a abrir los hermanos, para eso tenemos el cúter épico Que les parece si lo abrimos de esta manera y vamos a ver cuál es el primero que nos sale Ok, creo que ya sé cuál es, perfecto Tenemos como primer figura de esta serie que nos salió la nave Creo que es de las ultra raras, no estoy seguro Oh diablo si estuviera en un plástico demoníaco Que tan rara es la nave y vamos a ver cuál es el más raro Según yo las naves siempre son las más raras así que vamos a ver Ok, esto solo es el instructivo bro Bueno vamos a armar la nave y les voy a decir qué me pareció Sí señor La primera figura que me sale de esta hermosa serie es un crucero Covenant Una de las figuras ultra raras que contiene esta serie de sobres Creo que es de lo que más yo quería que me saliera Habían tres cosas que me encantaba de esta serie en especial, de estos hermosos sobres Una era esta hermosa nave Covenant Ese tono que tienen me fascina, además ya tengo otra navecilla más para mi colección Entonces qué mejor cosa que esta haya sido la primera que me salió Segundo sobre, qué tenemos aquí, la neta No se los dije cuando abrimos el anterior sobre Pero lo que yo más quería que me saliera creo que es la nave Los personajes, me gustan bastante algunos Realmente no es algo que no hayamos visto en otras series Entonces es lo que más me emocionaba Qué tenemos aquí, ok, tenemos un Spartan Y vamos a ver, según yo en este papelito Si nos debe de decir cuál es el más raro que te salga Sí, ya lo vi, el ultra raro es la nave Ok, las esporas Estos también, la neta ya los quiero ver No los he visto, ahorita los vamos a checar a ver qué tal están Estas esporas hermanos, lucen de maravilla Obviamente la nave, la nave es ultra rara Es la única ultra rara Tenemos acá pues los más leves Ya nos salió la nave y este Spartan que también es raro Estos dos son raros, ultra rara y bastante normales Ok, vamos a armarlo y ahorita vemos qué onda Tenemos aquí un Spartan Básicamente es una Mark V Yo cuando vi este personaje en los papelitos que vienen por cada sobre La neta no me pareció nada espectacular La Mark V es una armadura que sí me gusta Sin embargo, el color me pareció como súper flat Realmente yo lo veía normal hasta que lo armé Ya que lo armé y lo pude ver así en mis manitas Créanme, es una buena figura A mí me gustó bastante y creo que esta también es de mis favoritas Esta no la esperaba No estaba emocionado Pero ya cuando la ves armada Luce muchísimo mejor que como la muestran en el papelito Siguiente sobre que tenemos aquí No son las esporas Ya quiero que me salgan las esporas Para ver qué tal se siente Qué tal se ven ya cuando uno las tiene en sus manitas ¿Qué tenemos aquí? Ok, es un Marine Sí señor, tenemos un Marine Que no me emocionaba tener O sea, sí me gustan No, no cualquier Marine Vean la cara del Marine pelón A ver si se alcanza a ver Sí señor, una rodilla bro Está nice bro Y ahora tocó un Marine Uno de las figuras que sí me gustan Cada que digo que no me lo esperaba No me malentiendan No crean que estoy diciendo que no me gustan las figuras Si no me gustan Ni siquiera las compraría Pero bueno Tenemos aquí un Marine Algo que me encanta es este detalle del casco Que por alguna extraña razón me recuerda a Vegeta A su medidor de poder de cada Saiyajin Cuenta con un rifle de asalto Algo que ya conocen Una figura que sin duda alguna No te debe de faltar Esto es esencial Si es que quieres hacer una especie como de deorama O algún escenario donde hay una batalla épica Los Marines Te deben de sobrar Y sí amigos Tal como se lo están preguntando ¿Qué hace un maldito pelo mío En la pierna sexy del Marine? No lo sé, no lo sé La neta ni me doy cuenta Me doy cuenta Hasta ahorita que lo estoy viendo en edición Siguiente sobre hermanos A ver qué se cuece aquí Ok, abrimos Y A ver, a ver ¿Qué nos irá a salir? Ok, otro Spartan Este color no me gusta demasiado Pero bueno Hay que armarlo Hay que armarlo también Y ahorita les digo Qué ondita mis bros Y con ustedes tenemos Un Spartan Color amarillo Nuevamente con la Mark V Una armadura que me encanta Pero tengo un gran problema Cuando hacen este tipo de cosas En los sobres Y les voy a decir A qué me refiero Cuando lanzan básicamente Tres figuras de distintos colores Dos que son súper comunes Y me refiero a este amarillo Y la azul Que van a ver a continuación Este color de amarillo No es que lo odie Pero no siento que luzca Tanto la armadura Además parece como un caramelito No sé Es lo que siento cuando lo veo Creo que los colores Contrastan muchísimo Hubieran cambiado Esta figura Por otra cosa No lo sé Es lo que yo siento Sin embargo Es una figura que sí Sí, sí, sí me gusta Pero hay que hacerla A lo mejor como un guacho Hay que hacer ahí algún custom Para que se vea mejor ¿Qué sigue amiguitos? No lo sé Ok Este definitivamente Tampoco son las esporas Pero vamos a ver Cuál nos sale Creo que ya me salieron Los únicos que me gustaban Unos de los que casi no me gustaban Y que prácticamente ya está armado Pero vamos a verlo Más a detalle Chale Ya tengo muchos de estos Un grunt Es lo que tenemos aquí Uno de los aliens Una de las figuras Más icónicas de Halo Que la verdad Menos me gustan Y les voy a decir Por qué Es realmente fácil Conseguir este tipo De figuras Son comunes Al igual que los marines Digo Existen las variantes De los dos Aquí lo que más me gustó Básicamente fue el aguijoneador Y ese como respirador Que trae en la cara No es único No es algo Que solo podamos encontrar En estos sobres Pues es algo Un poco distinto A lo que normalmente Podemos encontrar En un grunt Es tan común Que si levantas Una piedra fuera de tu casa Vas a encontrar 20 de estos Otro sobre Que él tampoco Tampoco se sienten Como las esporas Creo que va a ser Otro Otro Spartan Así que vamos a ver Abrimos hermanos Y tenemos aquí Sí señor El Elite Que me fascina Este sí es uno de mis favoritos Así que Vamos a verlo hermano Tenemos aquí Tenemos aquí Un Elite menor Una de las figuras Que más esperaba yo De este sobre No es el primero Que tengo Ni el primer color O por lo menos Algo similar A lo que ustedes Están viendo Sin embargo Es una de las figuras Que más me fascina Yo tengo algo Con los Elites Tal vez no es el Elite Que se vea más malvado El que se vea más cool Pero a mi me encantó Esta figura Que tenemos aquí Sin duda alguna Fue de mis favoritas De esta serie No estoy bien seguro De que color sea la armadura Ya que algunos La ven como morada Otros como azul Yo la veo bastante azul Creo que la arma Así es morada Y lo que me encantó Es este detalle Que tienen las muñecas Podemos observar Un color como dorado Que también contrasta De maravilla Mis felicitaciones Al chef Penúltimo sobre De 7 Vamos 7 de 8 Increíbles figuras Que no son tan increíbles Ok Otro Spartan Aquí lo sorprendente Es que tenemos un Rocket Y esto Esto si me gusta Mis bros Así que Chequen esto El tercer Spartan De esta serie Aquí podemos ver Nuevamente la Mark V Pero en otra variación De color Esta variación De color Me gusta bastante El tono de verde Es muy agradable A la vista Creo que valdría La pena probar Meterle algunos Otros detalles A negro Algunos detalles En otros colores Para que contraste Muchísimo más Lo que más me gustó De esta figura Fue que trae un Rocket El Rocket Es una de mis armas Favoritas de Halo Por eso es que Esto que ven aquí Amigos Se ganó mi corazón No solo por este tono verde Que está bastante agradable Sino por el Rocket Más bien por el Rocket Que por el color verde Y finalmente El último sobre Estas si son las esporas La neta estoy emocionado Porque este si lo quería ver Tenía muchas ganas de verlo Así que Bajamos el sobrecito Y tenemos Si señor Las esporas Wow A ver Quiero hacer un zoom Para que ustedes vean esto Más a detalle Que tenemos aquí hermanos Vean unas pequeñas esporas Que lucen de maravilla Wow Lo que tenemos aquí O sea Tú nada más Metes esta cosita Y listo Así los armas Están muy padres Y son como de gomita Esto está bastante chido Esto me gustó Wow Creo que es lo que más me gustó De esta serie amigos Están súper chidas No manches Están súper chidos El material Es un material Muy interesante Es como una especie De silicona Bastante flexible Vean Los puedes apretar Y no les pasa nada Es el mismo material Que podemos observar En el capitán Básicamente Toda esta infección Que tiene Que le pones como chalequillo Es el mismo material Del que están hechas Estas esporas Y está padre Vienen en 5 Me pareció cool Pero La neta Si me hubiera gustado Que vinieran Como un escenario De este tipo Ya saben En la parte de abajo Tienen pequeños orificios Para que Los puedes poner ahí No sé A lo mejor Si hubiesen venido Con un pequeño cuadradito Un palito De esos translúcido El cual tuviera Varios pequitos Para poderlos ensartar Y que quedaran De esta forma Hubiera estado fantástico A mi eso me hubiera gustado Se me hizo medio chafa Que te las aventaran Así como bien simple Y pues nada Díganme aquí abajo En los comentarios Cuál fue la figura Que más les gustó Quiero que vean Así es como yo guardo Las series Cada que compro una serie O completo una Básicamente lo pongo En una hilera Donde se pueda ver Absolutamente todo Esta es la serie completa Hasta el frente Podemos observar Los dos que más me gustaron Y deje la nave Hasta atrás Porque si la pones Hasta enfrente Creo que no luce Igual Aquí tenemos La serie entera Hermanos Recuerden suscribirse Al canal Regalarme un hermoso like Porque vienen buenos videos De otros sets Que seguramente Algunos ya conocen Pero les voy a mostrar Toda mi colección Que tengo Y lo que vaya comprando Así que Suscribanse hermanos Nos estaremos viendo Próximamente Vean que chulo Así me gusta tenerlos Para identificar Cada serie Por separado Hermanos Cuídense mucho No sé dónde voy a poner Las esporas Tal vez por ahí abajito Hay que ver Cómo las acomodamos Chau chau Sí señor Qué hermosura Oh yeah Hermosura Sabrosura Bye Bye